Ambas actividades cuentan con la organización de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, el Ayuntamiento de San Roque y cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz y de todas las peñas flamencas de la comarca. Precisamente representantes de todas ellas han acudido a la presentación de estos eventos acompañando al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, al vicepresidente de Mancomunidad, Daniel Perea, a la concejal delegada de Cultura y Turismo, Ana Ruiz y al responsable de la sección quinta de Flamenco del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, Eduardo Briones. En la presentación el alcalde ha señalado que era una satisfacción para San Roque acoger este certamen que con la ayuda de las peñas flamencas espera que sea un éxito y que se sume a la iniciativa de realizar una Bienal Flamenca con el nombre de Canela de San Roque. Y donde espero que todos los aficionados del mundo del flamenco de nuestra tierra, del campo de Gibraltar, tierra señera, que ha dado pues yo creo que importantes figuras del mundo del flamenco en las últimas décadas, en los últimos años, y agradecer el trabajo que hacen las peñas flamencas por cuidar el patrimonio universal, que así fue aprobado por la UNESCO, que es el flamenco. Entre todos tenemos que seguir cuidándolo, el Gobierno municipal del Ayuntamiento de San Roque también lo hace. Desgraciadamente tuvimos hace seis años el fallecimiento de una de las figuras notables del flamenco en el campo de Gibraltar, y más concretamente en San Roque, como es Canela de San Roque. Y desde entonces decidimos el de tener un certamen, que creo que está agradando bastante en el mundo del flamenco, no solo de la comarca, sino de toda Andalucía, como es la Bienal de Flamenco Canela de San Roque, que disfrutamos el pasado año 2020 y que desde hace ya varios meses viene trabajando mi compañera Ana Ruiz en preparar esa cuarta edición, que será el próximo año 2022, pero antes, creo que Buen Sabor de Boca, dejará este cuarto certamen de flamenco del campo de Gibraltar, que coorganiza la Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. El vicepresidente de Mancomunidad, Daniel Pérez, ha apuntado que gracias a las instituciones se pone en marcha este festival, que cuenta con la colaboración de las peñas flamencas y desde el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños de la Mancomunidad, pone en valor y dinamiza el flamenco en la comarca. De, por parte de las administraciones, hacer un esfuerzo para seguir dinamizando y seguir reforzando al flamenco en el campo de Gibraltar, porque contamos con grandes artistas y con una tradición de flamenco en nuestra comarca más que importante. El responsable de la sección quinta de flamenco del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, Eduardo Briones, ha destacado la más del centenar de publicaciones relacionadas con el flamenco, editadas desde su creación hace 30 años, y ha agradecido el trabajo que hacen las peñas en favor de la cultura. Gracias a la labor del Instituto de dejar todo lo que se hace publicado, escrito, dentro de 200 años, si alguien quiere saber qué había de flamenco en San Roque, en los barrios, en la comarca, pues ahí se lo va a encontrar. El presidente de la peña flamenca San Roqueña, Manolo el Camionero, se ha mostrado muy orgulloso de que su ciudad acoja estas actividades y ha adelantado que espera poder retomar en su sede las actuaciones. La Junta Directiva y la Sociedad se encuentran bastante orgullosos y muy agradecidos de la colaboración que tiene el ayuntamiento con nosotros hasta ahora, y la comunidad, que gracias a este festival se va a hacer y esperemos de que sigamos colaborando unos con los otros. Las sextas jornadas flamencas, el campo de Gibraltar, zona flamenca por excelencia, se dedicarán a la guitarra flamenca. Se desarrollarán en el edificio alcalde Fernando Palma el próximo 8 de octubre a partir de las 6 de la tarde, cuando tenga lugar la inauguración a cargo de autoridades municipales de Mancomunidad y del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. Las inscripciones gratuitas pueden realizarse al correo electrónico ifg arroba mancomunidad delcampodegibraltar.es. En cuanto al Festival Flamenco Campo Gibraltar, se celebrará en el Teatro Jolís Galeardo del 9 de octubre a partir de las 9 y media. Actuarán al cante Manuel Peralta, Morenito Hijo y Fernando Canela. Al baile José Viñas, al toque Fran de Algeciras y Antonio Peralta el Cuco y a las palmas Fernandito Canela y Guille Campos.